Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Tus metas son más grandes que tus miedos. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 0 grados y la máxima alcanzará los 16 con un cielo mayormente despejado. En Cochabamba, la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 25 con un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 28 con lluvias. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 16. En Oruro, la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima llegará a los 18. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 20 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31 con tormentas eléctricas. Así que, por favor, tomen sus previsiones. En Beni, la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 24 con un cielo mayormente despejado. Y recuerda, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!